El método de la 5S fue empezado a usar por allá en los años 60, por Toyota. Es un método japonés de mejoramiento continuo. Sobre este interesante tema vamos a hablar con Julián Flores, que es el coordinador de promoción de la línea de productividad del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA. Bienvenido Julián. Gracias Juan, a ustedes por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y el tema. Julián, esas 5S provienen del nombre en japonés que designaron esas 5 etapas que son tan importantes para mejorar la productividad y el mejoramiento continuo. La primera que tiene que ver con clasificación, vamos a explicarla. Así es Juan, la 5S es precisamente un método que apunta a la mejora de la productividad de las empresas, como lo dijiste en un comienzo. Tiene que ver con un asunto que proviene de Japón. Específicamente el tema de la clasificación consiste en identificar cuáles son esos elementos en toda empresa, sea esta de servicios, o sea esta manufacturera que están siendo como necesariamente elementos que están de pronto impidiendo un poco la mejora o el avance en diferentes procesos. Si hablamos de empresas manufactureras o empresas transformadoras, pues podemos hablar perfectamente de algunos elementos que están dispuestos en el lugar, ¿cierto? Como qué elementos son necesarios comenzar a clasificar a los que ya no se les esté dando mucho uso. Pero si estamos hablando de empresas de servicios, también pueden ser no solamente elementos físicos, sino información. O sea, cómo se clasifica un poco también la información que se tiene en el día a día en los equipos de cómputo y demás para poder comenzar a identificar qué cosas no están siendo realmente necesarias en el día a día de las empresas. Aquí en esa primera fase entonces seleccionamos lo necesario y lo innecesario. Y viene una segunda fase que es la que tiene que ver con el orden. Bueno, así es. El orden es básicamente esos elementos que se clasificaron, identificar de ahí como qué cosas se pueden considerar como necesarias o innecesarias, ¿cierto? Y reubicar. Es básicamente eso. En la medida en que se van identificando como cada uno de esos elementos y se les va dando como un lugar adecuado, comienza a tener también como otra cara un poco la distribución de los espacios. Increíblemente, y pues ya lo vamos a ver al final, como el resultado de todo este proceso tiene unas consecuencias inmensas en la disposición de la gente, en cómo las personas llegan a un espacio más amable, más limpio, mejor iluminado, con mayor disposición. Y si lo miramos desde el punto de vista de la información en los equipos, claramente es poder acceder rápido y fácilmente a asuntos que nos van a mejorar los procesos. Julián, y ese orden en lo físico también tiene una repercusión en el orden en lo mental. Cuando uno tiene bien su sitio de trabajo, pues tiene más claridad a la hora de pensar. Y viene un tercer punto que es el que tiene que ver con la limpieza. ¿Por qué es tan importante? Este punto es porque básicamente cuando se crea el método, está pensado más para empresas manufactureras, entonces claramente se necesita que haya disposición en los espacios para que pueda ser adecuado. Entonces, es importante la limpieza básicamente porque facilita un poco también la dinámica de los trabajadores. Cuando se implementan métodos de 5S en empresas del sector manufacturero transformadoras, claramente la limpieza es fundamental porque te permite andar en un pasillo con condiciones óptimas, en tener las herramientas en buen estado, ¿cierto? En buen estado y limpias para que precisamente se puedan como mejorar un poco y agilizar un poco los procesos. Pero esto aplica perfectamente, si uno quisiera, para entornos escolares, en una institución educativa podrían implementar perfectamente 5S y a partir de esto comenzar a enseñarles también a los niños, no solamente el tema del orden y la limpieza, sino el tema de cómo mejoramos todo el día desde cosas completamente básicas y elementales. Nosotros lo podemos implementar en la casa, en el orden, en el morral, en el carro, ¿cierto? Que a veces solemos tirar muchas cosas. Pensad solamente en cómo mejoran a veces tus condiciones o tu dinámica o tu actitud frente al inicio del día. Cuando te montas al carro recién lavado, limpio, sin el relujo, las cosas de los niños por ahí tiradas o los paquetes del fin de semana, todo eso genera necesariamente unas condiciones mucho más amigables y más amables para que, en el caso de la empresa, se apunte a la mejora de la productividad. Y vamos ahora con el cuarto punto, Julián, que tiene que ver con la estandarización, donde además se identifican esas anomalías que puedan existir. Bueno, básicamente ahí es como identificar claramente cuáles son la manera más, cuál puede ser la manera más adecuada de identificar o de estandarizar algunos procesos, ¿cierto? Es cómo esos elementos, a partir de esos elementos que nos van quedando, de lo que tenemos que ir desechando, de lo que nos va quedando para la empresa, qué vamos a definir, por ejemplo, con el uso de ciertas cosas. Tenemos, todos tenemos normalmente en las oficinas, taquitos de posits, de papelitos para tomar notas, pero no siempre todos los utilizamos. Si podemos, dentro de este proceso, en la clasificación, en el orden que hicimos y en la limpieza, coger todos los taquitos de posits y definir que siempre los taquitos van a estar en un lugar a disposición de todos, ahí estamos implementando un poco una norma sencillita que está permitiendo la estandarización. Todos tenemos un montón de lapiceritos o un vasito con lapiceros. No, no lo tengamos, ¿cierto? Podemos tener un solo punto con lapiceros en común o con algunos elementos de oficina que nos permiten ser útiles como para todos, ¿cierto? Y que sabemos que siempre van a estar en un punto. Entonces, es con eso que nos vamos organizando y que vemos que no es necesario para nosotros en nuestro lugar de trabajo definir cuáles son esas cosas comunes que podemos estandarizar o que necesariamente requerimos como de un conducto, de un protocolo para poderlo ir como organizando, ¿cierto? Es básicamente como lo que consiste ese punto. Y el quinto punto, Julián, y amigos televidentes, tiene que ver con el mantenimiento de la disciplina, o sea, interiorizar que el mejoramiento debe ser continuo. Sí, Juan, básicamente cuando se cumple con el ciclo, lo que se hace entonces es repetir. Repetir, repetir de manera continua. En eso los japoneses son supremamente claros y rigurosos y muy juiciosos. La constancia, la disciplina, la generación de hábitos es lo que promueve y lo que lleva a que haya un mejoramiento continuo en el caso de las empresas, que es lo que nos convoca hoy. Entonces, en el momento en que ya se tienen identificados cada uno de los pasos, lo que hacemos es repetir, repetir de manera constante para que ese desorden que había inicialmente en la empresa y que logramos un poco darle forma con este método sencillito se mantenga. Este es solamente uno de los métodos o de las herramientas que propone todo el tema de mejoramiento continuo basado en la filosofía Kaizen, pero que es un asunto simplemente de la constancia, la disciplina, crear hábitos, que las empresas puedan sencillamente identificar y definir cuáles son las mejores maneras y las buenas prácticas que pueden implementar para que el día a día se haga mucho más amable y más productivo. Julián, y qué bueno que contemos casos específicos de los que han vivido a partir del programa en planta que hace el CTA en diferentes empresas. Así es, Juan. Nosotros hemos beneficiado a cerca de 600 empresas, hemos trabajado con cerca de 600 empresas en la ciudad de Medellín en implementación de herramientas de mejoramiento continuo como la que acabamos de explicar y en todas identificamos siempre mejoras, ¿cierto? Un caso muy puntual que lo vimos recientemente de una compañía que se llama Industria Sobelma y ellos claramente tienen todas estas metodologías implementadas. Entonces vos cuando vas a las empresas puedes darte cuenta cómo en los diferentes espacios hay ya lugares muy organizados, hay procesos muy claramente muy bien definidos, hay incluso asuntos en el día a día de la producción cuando hablamos de temas más, de empresas más operativas donde precisamente los equipos de trabajo que se han conformado han logrado optimizar sus procesos y mejorar la productividad. Toda mejora de productividad redunda siempre en mayor número de ventas o mayor número de clientes, ¿cierto? Habrá diferentes variables y diferentes indicadores que permiten un poco medir cómo se está comportando o cómo está mejorando la productividad de las empresas. Pero tenemos cerca de 600 empresas con las que se implementan estas herramientas y de donde vemos claramente las mejoras de manera constante. Algo que es muy importante y que lo he visto de primera mano es que el proceso es altamente productivo porque se trabaja de la mano con los mismos operarios, con la gente que está ahí en el día a día en los procesos de la compañía. La filosofía Kaisen consiste es precisamente en trabajar con las personas que están viviendo todo el tiempo los procesos, sean de servicios o manufactura. Un grupo Kaisen normalmente está conformado por cuatro o cinco personas de la planta, de la organización, de la parte básica de los procesos. Y con esas cinco personas son ellos quienes definen un poco cuál va a ser esa metodología. Ahí ellos se encargan de implementar una metodología que se llama MASS, Metodología de Análisis y Solución de Problemas, donde ellos identifican cuál es el problema en ese proceso, plantean varias oportunidades o varias opciones de solución, unas posibles soluciones y ellos mismos, con el acompañamiento obviamente de un experto ya más conocedor en el tema de Kaisen y de las herramientas, definen cuáles van a ser esas acciones que van a comenzar a implementar para mejorar en los procesos. Entonces siempre se trabaja con los empleados de la empresa. Obviamente esto tiene que contar con una aprobación de gerencia y apunta también a un asunto estratégico de la organización. Si el gerente desea mejorar su productividad, claramente va a poder tomar la decisión de participar en este tipo de procesos y de permitir que sus empleados dediquen una parte de su tiempo para esto. Pero en realidad cuando uno mira el tiempo que el grupo de mejoramiento continuo o el grupo Kaisen tiene que invertir en el acompañamiento o en la implementación de estas metodologías, estamos hablando de unas dos horas semanales que si uno lo mira en cuanto al beneficio que eso trae para la organización es muchísimo, o sea, es una inversión de tiempo menor porque estamos hablando que pueden tener las organizaciones ahorros hasta por más de 100, 120 millones de pesos anuales cuando se implementan metodologías como Kaisen que apuntan precisamente al mejoramiento de los procesos. Julián, ¿y dónde pueden encontrar los televidentes que están interesados en el tema más recursos, mayor información, inclusive acceso a convocatorias para el caso de la gente que está en Medellín? Sí, Juan. Desde el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia tenemos un lugar en el que concentramos un poco toda esta información frente a temas de mejoramiento continuo, ese lugar se llama Emplanta, www.emplanta.com que es el sitio web oficial del programa Emplanta en el que acompañamos a las empresas en estos temas. Emplanta es una comunidad de práctica, es la comunidad de práctica especializada en temas de productividad más grande de América Latina con más de 6 mil personas registradas a ella, pero además de ser eso es obviamente una fuente de información y de conocimiento muy importante en todos los temas de productividad. Entonces cuando ingresen a Emplanta.com se van a encontrar detalles muy claros frente a estos puntos que acabamos de conversar ahorita, van a poder profundizar más, van a encontrar videos de conferencias completas frente a temas de productividad, de rentabilidad, de crecimiento organizacional y demás. Entonces la invitación es para que visiten el sitio web www.emplanta.com. Julián, muchísimas gracias por esa información tan interesante para nuestros televidentes. Gracias a ustedes Juan por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.